Fíjense lo que han hecho con las vacunas. ¿Ustedes lo saben? ¿No lo saben? Nosotros le depositamos sus reales completos al sistema COVAS, al sistema de la Organización Mundial de la Salud. Le depositamos todo el dinero. Ya el sistema COVAS tiene el dinero suficiente para comenzar a enviar de inmediato las vacunas a Venezuela. No tiene excusa el sistema COVAS para no enviar las vacunas a Venezuela. En los últimos depósitos, para llegar ya al depósito completo, hemos depositado más de 100 millones de dólares, rasguñando aquí, rasguñando allá, recuperando dinero aquí, recuperando dinero allá. Pero el sistema COVAS vino y no, anunció recientemente en una carta oficial que los últimos 10 millones, hechos en cuatro depósitos diferentes, los últimos 10 millones habían sido bloqueados por el gobierno de los Estados Unidos. 10 millones para comprar vacunas contra el coronavirus para vacunar al pueblo de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Robo criminal. Sanciones criminales. Acciones criminales de los Estados Unidos de Norteamérica contra Venezuela. Yo exijo hoy, 11 de junio desde Venezuela, que el gobierno de Joe Biden cese en su bloqueo del dinero de Venezuela para las vacunas de COVAS. Que el gobierno de Joe Biden desbloquee el dinero de las vacunas para el pueblo de Venezuela. Lo exijo desde Venezuela, la bolivariana, la rebelde. Es dinero legal de Venezuela. Constante y sonante. Para pagar las vacunas de toda Venezuela. Y poder acelerar la vacunación de por lo menos el 70% de la población. Por lo menos, aunque la meta para diciembre es el 100%. Pero para septiembre, octubre, tenemos una meta ambiciosa, bonita, una buena meta. Y allí el movimiento Somos Venezuela está involucrado hasta los tequeteques. En la meta que vamos a cumplir de vacunar el 70%. Mervin Maldonado, secretario general del movimiento Somos Venezuela y ministro de la juventud y el deporte. Tenemos una meta ambiciosa del 70% para en octubre volver a clases, presencial, liberar. Nosotros tenemos el método 7 más 7. Funciona muy bien. Estamos en los 7 días de la flexibilización. Si usted se va para las calles, puede tardar hasta 2 horas en llegar a un sitio como me tocó a mí hoy. La cola de gente de carros. En la autopista. En la avenida Bolívar. En el centro de Caracas. En el cementerio. Impresionante. El gentío en la calle. Una cosa bien buena. Todo el mundo con tapabocas. Y al que no tiene tapabocas, se le acerca a la gente. Epa, tu tapabocas, compadre. Pero tenemos una buena meta. La meta de avanzar hacia la vacunación general. Ahorita hemos acelerado la vacunación con la llegada de varios millones de vacunas de China, de Rusia. Y siguen llegando, y siguen llegando. Y vacuna que llega, vacuna que se le pone a la gente. Ahora, fíjense ustedes lo que pasó con el sistema COVAX. Nosotros esperando. Que el sistema COVAX, ahí está el dinero ya, es apenas 10 millones lo que nos bloquearon. Y deben ser liberados muy pronto. Ahí está la carta. Ahí está la carta. Del sistema COVAX. En esa carta, le dicen al gobierno bolivariano de Venezuela, el sistema COVAX, que han sido bloqueados cuatro depósitos. Ahí están, el depósito de más de 2.400.000 del 21 de abril. El depósito de más de 376.000 dólares del 6 de mayo. Otro depósito de 552.000 dólares del 6 de mayo. Y así por el estilo, un depósito de 1.190.000, ahí está el seguimiento a toda esta situación, para que Venezuela llegue a las vacunas. Venezuela, dice el sistema COVAX, el sistema COVAX no declara que nos han bloqueado ese dinero. Y por eso yo exijo desde Venezuela, al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que de inmediato desbloquee el dinero de Venezuela para las vacunas del sistema COVAX. Venezuela le exige a Joe Biden que libere de esa medida criminal contra la salud del pueblo de Venezuela. Es una medida criminal, ¿vale? Una cosa es la diferencia política que tenemos, las diferencias ideológicas, diplomáticas, con el poder imperial de Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa es la salud del pueblo de Venezuela, que ellos persigan de manera criminal el dinero del pueblo de Venezuela. Eso es algo que hemos denunciado.